Otra, otra, otra villa, otra villa ¿Es otra? Sí, tío Sí, tío, es otra Sí, tío, es otra Bueno, pues bienvenidos todos Pues empezamos el siguiente capítulo Aquí estamos Si tenéis dudas, mirad los capítulos anteriores Y si ya lo sabéis todo, continuad disfrutando de la vida Estamos aquí Chichetto y yo jugando y explorando Vale, tengo hierro El pico, el pico no Estás por aquí, ¿no? Estoy en 0,0 Ah, bueno, vale, escuchad Yo estoy en menos 160, 800 Y estoy haciendo un pa' bajo Vale A ver si... A ver si amanece Yo creo que ya ha amanecido Pero es que no me fío de las brujas, tío Es de día, por cierto ¿Te has encontrado con muchas? Es de día, es de día, sí, aún Me he intentado salir Vamos a ver que... Ten cuidado que las brujas no desespaunean con... Ya lo sé Al lío Un poquito más de hierro Y me vuelvo para arriba Ya mismo Oh, más hierro Fíjate Por explorar de... Hacia atrás Encontrar con uno más Vale En verdad no escucho brujas Escucho... Posal Posal Si no... Si no las escuchas es que no hay Vale, no escucho brujas Voy a terminar de... Ahora no has espaguneado Vale, ¿y ahora qué hago? ¿Voy a mirar el desierto un poco más? Yo creo que sí Vale, hemos espaguneado en el lado del desierto Fíjate, ¿eh? Sí, sí Vale, aquí está una villa Vale, salgo, me voy corriendo Esto es otra villa ¿Qué me dices? Esto es otra villa, tú ¿Hay otra villa? Espera, espera Esto es otra villa ¿Con qué se quita más rápido las... Las alpacas de paja, tío? Una azada, ¿no? Esta es la misma villa Eh, azada Eh, azada, sí ¡Uh! Que me caigo Pero, tío, qué cabrones Pero, ¿cómo ponen esto así? Ay, Dios mío Que casi me la lían ¿Qué se hace? ¿El desierto? Sí, sí Estoy en una de las villas del desierto A ver, voy a hacer una cosa Voy a volver sobre nuestros pasos Voy a... Mira, esto Esto se junta aquí con una sabana Voy a hacer un... Tío, no estoy leyendo a nadie Y eso me escama un poco Mmm... A lo mejor no... Voy a chequear General de Minecraft No, general de nuestro General Oh, no, fuck Me he ido Perdón, me he ido No, era un chat de voz Bueno, pues no pasa nada No pasa nada Seguimos Lo estamos haciendo muy bien No, mi pregunta es Estamos... ¿Nos están leyendo la gente o no? No lo sé No sabría qué decirte Porque es que la información de esas villas es fundamental para... Para esta gente, ¿sabes? Hacemos un check de... De... ¿Nos leéis? Un momento Por si acaso Vale, van esto Vale, dan una cama Vale, perfecto Vale, no vamos a coger más comida Tío, tenemos la comida resuelta Manzanas resueltas Eh... Tenemos que ir a por el... A por el looting ¿Dónde coño encontramos el maldito looting? Eh... O lo hacemos nosotros O en un portal abandonado Con una espada de estas de looting Yo estoy yendo como al cero, cero, eh Eh... Pues me vas a encontrar ¿Estás por desierto? No, voy a ir bordeando el desierto Voy por el... Vale, estás en sabana, ¿no? Sí, estás en sabana Vale Ven por la sabana, si quieres Eh... Voy por un río ¿Por el río? Pues justo en el río voy yo Sí ¿Estás en el río? Ahí mismo estoy en 150, 500 Vale, pues tienes que estar cerquita ¿Ves el outpost? ¡Obeja rosa! ¿En serio? Ya... Sí, sí, sí Ha sacado una foto y me han dado a Chesville ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espera Espera Vuelvo por hierro Y te busco 100% Un segundo Eh... 150, 150 ¿Me has dicho? Mira Vale, yo estoy en 34, 420 Es que claro, yo con el... Vale, 34, 420 estás aquí al lado Vale, voy yendo hacia 150 Coño, que es que tú vas con el caballo, tío Claro Claro No prendía de puta madre otra Saddle, tío ¿Otra, otra, otra villa? ¿Otra villa? ¿Es otra? ¿De desierto? Sí, tío Sí, tío Es otra Mira, estoy yo, estoy yo Es otra, tío Oye, esta gente no leo, ¿no? Hay que decir lo de las villas, ya Esta es otra, ¿eh? Esta no es la misma Esta... Aquí no, no Hay tres villas Hemos encontrado tres villas de camino aquí, creo, ¿no? Vale, esto fuera y esto fuera A ver, esto A ver, esto Oh, no puedo cogerlo Tengo una caída de pluma a uno, ¿la tiro? Bueno, a ver Mira, más pan Caca Esto fuera Caca de vaca Esto A ver, no sé qué tirar Ya estoy lleno, tío Ya tengo el inventario lleno Ya, ya Vale, el pico fuera La pala aquí Y esto aquí Vale No, eso no Vale Bibliotecario Ah, vale Espérate que tengo Filo arrasador tres ¿Podemos Intentar hacer Un aldeano con Oh, fuck Uh, el caballo se ha hecho daño Yo no Vale, menos ¿Podemos hacer un aldeano con Con filo? Aquí ¿Has entrado a la casa del herrero? Eh, sí Esta está explorada Esta está explorada ¿Y el herrero qué tiene? Una mierda de hacho Eh, me dio Nada Metal y Oye, botas ¿Sabí que me faltaba? Mierda ¿Vas full iron? Voy Solo con las botas Ven, ven, ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven a casa del herrero ¿Quieres salvo? Iba a volver Hacia atrás Para Coger Un bloque entero De Oh Ah, bueno Espera Tengo cuatro No, no tengo Me falta el casco A ti también Tengo para hacer Tengo para hacer pantalones Y me queda tres Toma Quédate con los míos Y hazte la full armor No, a mí solo me falta Solo me falta el casco Claro, por eso Si te haces eso Ya tienes todo Vale, pues toma Pilla, pilla esto ¿Lo coges del caballo? Ahí más atrás Vale La puta es que tú vas a... Oye, yo no Me cago en la leche Toma estas manzanas Toma estas manzanas ¿Las has cogido? Voy por ellas 16 manzanas, tú Vale, pues yo voy a ir para atrás Voy a ir al portal que encontramos En el inicio Que había un bloque entero Eh, aquí hay un blast food Nace estos Líalo Es un... Sí, al torno De puta madre Vamos a fundir todito Bueno, voy a seguir registrando la villa Aquí sigue habiendo cosas Vale Hola, oveja Te estás pegando un baño, ¿verdad? Yo también te entiendo Ojalá encontré otro templo Tío, no nos están leyendo Si no, alguien habrá dicho Que sí, os leemos, hostia Parad, parad Callad, callad Con Nacho Nos estáis leyendo en el chat, tío Hemos encontrado tres villas Pero lo estamos poniendo Y nadie contesta ¿Pusimos las coordenadas De las primeras villas? Sí, las dos primeras He puesto yo Vale, vale, vale Míralo O sea, he puesto Villa Menos siete Tres nueve Siete siete Villa Menos ciento sesenta Ocho ciento seis Y esta está en Sesenta y tres Trescientos cincuenta y cuatro Ah... Espera ¿Dónde estoy yendo? Nuestra primera coordenada era... Ah, fuck, estoy yendo mal Menos mil quinientos Quinientos, quinientos Era la nuestra coordenada Menos mil quinientos Menos mil quinientos, quinientos Vale A ver Pues tío, ¿qué hacemos? ¿Vamos al cero cero a por slime? Eh... Venga Eh, aquí hay lava, eh Aquí hay lava O sea, no tengo... ¿Podríamos? No hemos bajado en nada La mina, eh Fuck Tendríamos que pensar en... En hacernos... Yo por lo menos en hacerme todo el full iron ya Que voy solo a... Botas y... Y pechera Y pantalón, perdón Solo me queda el casco por hacerme Vale, a ver ¿Dónde estoy ahora mismo yo? Que me he perdido Vale, creo que era por aquí No, no, no No nos estás leyendo, tío No, eh No, tío ¿Tonacho te ha contestado? Sí, me ha contestado Fuck, pues... Pues hay un follón, entonces Vale Pues espera Por aquí es por donde he venido Tengo que volver por aquí Eh, se hace de noche... Matuco Ah, pues... ¿Qué hacemos? Yo corro Deja el caballo y métete una gruta Para encontrar el hierro Que lo necesitas Vale Vale Nada, espera No, puedo volver Puedo volver a por el oro No te preocupes ¿El oro? ¿Qué oro? ¿Voy a aprovechar ahora qué? Había un bloque entero de oro Atrás Que no lo he podido coger por el... Porque no tenía pico Así tenemos Para una manzana O para hacernos los dos Eh... Botas y bajar a nether Si queremos ahora mismo Vamos a irnos De hecho tengo oro encima Tengo dos de oro Podríamos hacernos Eh... Las botas y nos sobrarían Tres Tres más Que llevo pepitas Bueno, Rich acaba de zamparse una manzana dorada Le acabo de ver cómo recupera toda la vida en un momento Bueno Vale, entierro Vale Uno de hierro Venga, vete a la mierda Juego Ahora creo que estoy yendo bien Si no me equivoco Hacia la luna Hay que ir Hacia la terrorífica luna Vale, pero está yendo bien Pues un momento tío Me voy a encerrar y voy a escribir al Rich Vale ¿Cómo me salgo de ahí? Perfecto Pero si he ido por desierto todo el rato Vale, ya se lo he hecho Hacemos aquí un pa' abajo y ya está Vamos allá Parece que me haya cambiado el mundo Conforme haya ido avanzando Eso es raro Estamos en el Os pongo luz, chicos Vamos por la mitad del capítulo, eh Once minutos Llevamos, nueve quedan Vale Pues yo diría ya de empezar a hacernos el looting Podemos hacernos la mesa de encantamientos ¿Tú tienes obsidiana por algún casual? No Vale, yo llevo Mucho agua Y si vamos a nether Y miramos a ver si hay una fortaleza o algo Y sacamos Me ha dicho Rich que no nos hace falta Vale Pero si quieres podemos intentar sumar el hocico Vemos si hay oro Ok, ok, perfecto Pues, 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 pues Pues, pues, cool Vale, estoy aquí ¿Yo cómo he venido hasta aquí? ¿Por aquí? ¿Esto es otro? No, este es el mismo Pero ¿cómo he venido yo? ¿Por aquí? ¿El mío por allí? What the fuck ¿Estará para abajo el agua? ¿Qué cojones? Va, sigo por aquí Tú, me ha perdido Eh, hemos vuelto, hemos vuelto Eh, bueno ¡Hola! ¡Hemos vuelto! ¿Cómo estamos aquí? Bueno, es una historia muy larga ¿Os la cuenta Vandal? Nos han hackeado Y ahora estamos Hemos vuelto Pero no pasa nada Porque aquí hay creepers ¿Tú cómo estás, chincheto? Bueno, estoy haciendo un pa' abajo Eh, para ver si soy capaz De encontrar un poquito más de hierro Me hace falta para... Mira, de paso voy a palear un poco No he dicho nada de flechas, tío No... Mmm... Yo necesito flechas Yo... También necesitaría Pero voy bien de... 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 De Hernán Eh, pon... Ponla pillas ahí en el chat del... Del Discord De UHC Ah... No lo... Veo por ningún lado, eh Que no pudo Vete, UHC Off Topic Es el... El canal... Nuestro El nuestro El del... El del... Ahí está El del bloque de... De hierro El ore de hierro Ojo ¿Dónde lo has puesto? Eh, UHC No lo he puesto en ningún lado No me sale lo mismo ¡Ah! Vale Tienes que ir a nuestro primigenio Ah, vale A este de aquí Claro He escrito yo Aquí el nuestro Tenemos tres villas para tradear Ahí Ah, vale Ok Eh, vale Voy a poner... Voy a ponerlas Eh, un momento Que me ponga aquí En un rincón Que había creepers Y otras criaturas ¡Mira! Flechas Y otras criaturas por aquí ¿Me puedo cogerlas? Un momento Eh... Zanahorias necesitaremos Vale Pues tenemos Villas Eh, da un segundo Menos 158 500... 833 Desierto 740 747 Villato Chamiel Eh... 72 350 De hecho ahora se debería escuchar un poquito mejor a Vandal Que antes he visto que se le escuchaba un poquito bajo Así que todas vuestras protestas y pregarias han sido escuchadas Vale, tres villas Están puestas ahí Perfecto Pues vale Pues vamos Vamos a ello Chincheto Vamos a ello Vamos a continuar Let's go Let's continue My friend Y... Vuelvo a tu posición Ya no creo que podamos explorar mucho más Porque una se nos está acabando en tiempo Dos El desierto viene muy bien para... Para sacar TNT Para los Creepers Para los Creepers Mira, Redstone Para Chessville Vale Esto... Hemos venido por aquí Y ahora entonces Yo me he ido para allá Y ahora me voy para allá Mira, hierro Por fin Para lo contrario Justo Hay algo por aquí Let me check Chessville 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 Vamos a por ti Bueno Nos queda de capítulo... Cinco minutillos Este va a ser el capítulo accidentado Vamos a llamar a este A poner muchísimo hack en el edicio Oye, vamos a ir al... Vamos a ir al nether Eh... Podríamos ir Tenemos el oro para hacer las cosas Y podremos ir ahora mismo ¡Bueno! Eh... Me he encontrado una mega montaña De estas raras, eh Como la del... La del UHC De los Goblins Hostia De estas de... Vale Vale Hay un puñetero esqueleto allí Bueno En el agua, tío ¿Veis? ¿Te ha disparado? No, no me ha disparado Pero lo estoy viendo A ver si me focusea Vale, ya está Vale, ya está Esto es un experimento social Cada uno está jugando Un UHC Ya viene el cabrón Ya viene el cabrón Ya, tío ¿Te imaginas? Venga aquí, monín A ver, eh... Voy a tirar esto Esto no lo quiero Tengo una flecha, tío Una flecha ¡Oh! Barco hundido ¿Encontraste un barco en una costa? Sí Vale, ese barco entonces no me interesa A ver... Pues esta zona no tiene pinta de tener nada Pero por si acaso voy a chequearlo Voy a chequearlo, güey ¡Casi me suicido! Tío, tres 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 de... Casi me lanzo corina abajo Vale, no hay nada en el desierto A este lado Hay un templo Ya lo hemos sacado Y hay una pradera Voy a ir hacia allí A ver si que sea algo interesante Pues no hay nada más Esto está... Esto está vacío de... De cosas ¡Uh, qué bien! Aquí han muerto esqueletos ¡Uh, de qué de esqueletos han muerto aquí! ¡Mira qué de flechas gratis! Free flechas Free flechas Pero ya te digo Pero free muchas flechas, eh Vale Vale, otro barco Tengo otro barco, eh Mira, ocho flechitas ¿Cómo mola este? What the fuck Oye, ¿esta villa? ¿Otra? Espérate a ver Escucha, tengo otra atalaya Ah, no, esta ya la hemos visto Esta la hemos visto Esta es la de... ¿Ves, Plarda? Vale, esta es la de 70 y pico Vale, vale, no he dicho nada Tengo una atalaya más De los villagers De los ravagers, perdón, estos Vale, segunda atalaya Entro como si nada Dime coordenadas Hay uno con una ballesta Espera, espera Voy a entrarla, voy a entrarla Es una atalaya No es... ¡Bueh! ¡Uah! ¡Me disparan! Vale, se va a hacer... No es nada, tío Se va a hacer de noche, eh Me voy a meter en una cueva ¿Cómo de hierro? ¿En serio? No es nada más, ¿en serio? Me han cogido todo... No, no, no No pata de conejo For chincheto today Mira, esa es la cueva En la que he intentado Antes de hacer una... Un pa' bajo Que a lo mejor es en la que me meto, eh Dos atalaya Ninguna con nada, guau Dale, eh Por aquí Dale, voy a meterme al barquito Vamos al nether Uf, esto es súper peligroso, tío Va, sí Me parece buena idea Estamos en un punto en el que Deberíamos irnos ya para nether o algo de eso Porque vamos demasiado bien Como para mantenernos aquí Sí Haciendo el canelo Vale Pues vuelvo a 0,0 ¿A dónde estás tú? Por la zona esa Yo estoy en la... Cerca de la... Estoy en 130,600 130,600 Vale, pues espera Voy a dar una vuelta hacia allá Tengo todo el cinto Ah, ya voy Dame un segundo Que mire un barquín A ver, si este barco está explorado Eso quiere decir que ha habido players por esta zona El jugador es cerca ¡No! Y tengo un diamante más Vale Oro No hay nada por aquí Veo cueva Vale, esto Fuera Dime que hay algo, por favor Una mierda No hay una mierda Vale, nos podemos hacer ya todo Nos podemos hacer la... La extra de encantamientos Antes de ir a nether También, si queremos ¡Ey, hierro! Por fin Joder, ya la hora Sé lo que me gustaría encontrar Una mineshaft, tío Para... 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 Para hurgar cofres Vale, me acabo de hacer daño Chocándome la cabeza con un... Vale, pues para mí se fue el iron... El iron extra Por cabezazo Vale, más hierro Mira, un creeper Vale, vuelvo a 00 a buscar Creeper y arquero parece que hay Ok, vamos a ver Vale, no me fío en nada de... ¡Vuela! ¡En serio! Lo raro es que no me haya encontrado Con nadie Oh, lobos Calla, 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 calla Mira esto, chinchito No puedo verlo Chalao ¿Por qué no? Porque no estoy ahí Pero tengo los lobos ¡Ojo! Acaba el episodio Mierda, no, 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 no No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Eh, adiós a todos Hasta luego, chicos Siguiente episodio en... Me tengo que cerrar, me tengo que cerrar Me tengo que cerrar, me tengo que cerrar Me tengo que cerrar Para la grabación ¡Adiós!